...de mi querido Cacho Castaña, a ver si como dice... Arriba el jueves gente, que no se va a bailar... Yo tengo que hacer cuartito, 78 años cumpliría Cacho Castaña. Es la primera vez que habla Marina Rosenthal desde la muerte del cantante, en el día de hoy, que hizo como un reconocimiento, dijo, habló de Cacho, dice, desde que lo inauguró siempre celebraba su cumpleaños ahí, en el lugar de este... Un gran restaurante. Claro, este restaurante donde él siempre estaba, digamos. Claro, sí. Hacíamos fiestas grosas, dice, ambientábamos el lugar, invitábamos a todos sus amigos, había un catering de todo. Y yo como a Cacho, lo siento muy vivo, me parecía raro no festejarle el cumpleaños, él lo estaría festejando, es lo que contó Marina. Sí. Y entonces, en el homenaje, hizo esto, que a partir de las 22 horas va a hacer este show con músicos, con bailarines, de Café La Humedad, y se va a transmitir a través del canal YouTube, ¿sí? Y de las redes sociales del Teatro Bar, que es este lugar. Hay cantantes que, bueno, sabés, viste que partieron, pero vamos a decir, siguen vivos, ¿no? Este es un caso de Cacho Castaña, con todas las idades y vueltas y polémicas que ha generado sus comentarios, pero bueno, sigue vigente a través de la música y a través de las historias y las canciones. Sí, y bueno, tuvo un episodio, viste, complicado, se acuerdan por unos dichos que tuvo, justo antes de fallecer unos meses, pero bueno, Dios lo tenga en la gloria, a Cachito, un artista de la hostia, un pocarrononón. Él amaba el Buenos Aires lado B, esos que, viste, que le encanta la noche, y los tugurios, los lugares, los bares, escuchaba todos sus temas, incluso era tan profesional, comenta, en su entorno, de que escuchaba sus temas y corregía cosas que no le parecían. Entonces, se renovó a siempre, había como muchas versiones de canciones clásicas que todo el mundo ya la tiene en el inconsciente colectivo, ¿no? Claro, tengo que hacer un tema de Cachito, lo voy a incorporar al repertorio. Que en versión más arriba, puede ser. Puede ser más arriba, la bailanta está de fiesta. La bailanta está de fiesta. Esa letra es complicadita, porque hay gente que se ofende, porque dice que como que llegó el travesti, llegó el nocturio, porque él es de la escuela que cantaba ese tipo de cosas. Pero hay que ver, bueno, podemos modificar la letra. Él la ha modificado, ¿por qué no? Sí, llegó de mi a día, llegó la la cobara. Ahí está. Llegó la la cobara. Se armó la choripaneada. Claro, total. Mensajes al 351-859-0858. Nos encanta que nos manden mensajes. Reportándose, como dice Mavi Lacobaga, a través del 351-859-0858. O sea, a persona. A persona. Ahí está. También lo pueden hacer buscando la aplicación, poniéndosela en su celular y escuchándonos, estén donde estén. Buscan PLX Pulso 951. Y también pueden escuchar lo mejor de la Pulso en Spotify. Está todo colgadito ahí. Está buenísimo porque eligen el programa o el contenido que ustedes ya escucharon mencionar y lo pueden volver a escuchar. Y además nos escuchan, estén donde estén en forma online, en puraverdad.com.ar. Perfecto. Acá dice, hoy es el cumple de una fan de Coqui, Cari Vega. Ah, con Cari. Cumpleaños hoy, Cari Vega. ¡Ay! Carina Vega. Esa es una de las bravistas que ya se preguntan. No le digas brava porque se la toman a mano. No, no, Cariño no. Brava no es algo peyorativo. Brava no es muñeca brava. Brava es tener carácter, claro. Claro, brava en cuanto a que no se quedan cargaritas. Hay que ser más bravos, hay que ser más bravos. ¡Ay, está, Carina! Y feliz cumple, Cari. Es la que nos hace las poesías, si no me equivoco. Claro, nos mandan por acá todas las poesías. Acá dice, estoy arriba del Remis, escuchando la radio. Un beso para Coqui. Manuel dice, hoy también yo cumplo años. Mucha gente cumpliendo años, ¿eh? Mandando su mensaje. Manda por acá, me regalaron una torta. Manda la foto. Todos los mensajes que van llegando al WhatsApp, 351-859-0858. 838-351-859-0858. Van dejando su mensaje. Nos gustan las fotos, nos gustan los videos. Nos gustan todo. Porque para nosotros es también muy importante que se hagan presente a través de mensajes y también de fotos, escuchando la radio. Hacemos un collage. Después lo subimos a redes sociales. Bueno, chicas. Chicas, yo también estoy acá. Repítame, por favor, que yo lo interrumpí, el tema del clima. Estaríamos con una humedad, una temperatura de verano. Mira, la humedad llega a 50%. Dios, ¿qué le dices? Que por eso tengo el pelo parado. Sí, otra cosa. 21.6. La temperatura actual, ligeramente nublado. Para hoy se espera una máxima que rondaría, ya estamos muy cerca de la máxima, en 22 grados. Y el viernes va a haber máxima de 23. Les baja la temperatura el sábado, con máximas que rondarían los 17 grados y la mínima de 5 grados. También se repite el domingo. Ah, bueno. Frescolar y... Frescolar y la cosa. Hay que encontrar donde acurrucarse un poquito, cucharearse posible. La señora me pide la temperatura y no me presta atención. No, perdón, pero es que no escuche cómo va a estar títulos. Fin de... Fin de... Máxima de 17, el domingo también y la mínima de 5. Pero espere, ¿mañana estará como hoy? Mañana va a ser máxima de 23. Coquera, me escucha tu programa, si no me renuncia. A mí me importa que no llueva, porque la lluvia nos complica. Te renuncio y viene Flavia Fachesata, te digo. No, no, yo quiero... ¿Pero es que te renuncie? No, elba, ¿qué es? ¿Qué es?